Todos saben de la enorme producción de plástico y el poco reciclaje por parte del hombre que está contaminando diariamente y de manera preocupante al mundo entero. Y hay un excelente ejemplo en la India, en ella se producen 15.000 toneladas de basura plástica al día y el 60% del plástico que está en los océanos viene desde Asia. Por eso la historia de Raga Hopolamba Sudén es justo lo que se necesita. Este químico, también conocido como el hombre de plástico, creó su propia iniciativa para reducir el plástico en su país y fue realmente increíble, algo impensado. Construyó 5.000 kilómetros de camino solo con basura plástica, esparza el desecho triturado sobre grava caliente y recubre las piedras con una capa delgada de plástico. Estas se añaden a un molde caliente con alquiltrán o asfalto y listo, una nueva calle bioamigable. Esto fue lo más visto en las redes para Televisión Nacional de Honduras, Jetsen Áviles. Gracias. 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 Gracias.